Esperamos que se pueda concretar lo antes posible un instrumento jurídico para que las comunidades autónomas tengamos la capacidad de atender de manera rápida, ágil e inmediata el confinamiento de personas o incluso de determinadas zonas geográficas. Es imprescindible. Por otro lado, mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas para actuar en alerta temprana en la lucha contra los brotes y rebrotes y de igual manera un plan de choque que podamos hacer porque estamos ya a las puertas de una segunda oleada y para poder dar una respuesta más ágil y más eficaz. Se lo exigimos, se lo reclamamos al Gobierno de España. Por otro lado, también vamos a hablar de fondos europeos y yo quiero traer la voz de la España del interior, quiero traer la voz de la España que necesita en estos momentos una apuesta decidida y creemos que uno de los elementos que debe tenerse en cuenta a la hora de fijar los criterios en reparto de los fondos europeos tiene que ser la lucha contra la despoblación, el reto demográfico, porque nos parece imprescindible que en estos momentos se aproveche precisamente la llegada de todos esos fondos europeos para luchar contra la despoblación, para luchar contra el reto demográfico, para superar esos desequilibrios territoriales. Me parece especialmente fundamental que los criterios sean justos, claros, objetivos y que no se cambien a mitad de partido como ha hecho el Gobierno de España en el criterio del Fondo Extraordinario de Reparto. Ayer hubo una reunión con el presidente de su partido, con Pablo Casado. ¿Fue un encuentro informal o sirvió para coordinar una respuesta común? Fue un encuentro totalmente informal, un encuentro de amigos, que compartíamos de los productos que tiene esta tierra, el vino, que es una de las riquezas de la tierra de La Rioja, como tierra de Castilla y León. Fue informal, tuvimos la oportunidad también de intercambiar distintas opiniones y puntos de vista, pero no hubo una posición prefijada para la mañana de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.